Bueno, muy buenas a todos y queridos amigos de YouTube. En esta ocasión pues traigo un anuncio antes de comenzar los videos. Y pues bueno, vimos este comentario con mi madre en uno de los videos. Y la verdad es que me parece algo bastante ofensivo, ¿saben? Empiezan a tirarle, pues, cizaña básicamente a mi madre por el video que hizo junto a la policía. O sea, el tipo dice que ella intenta buscar favores con ellos y por eso es que los ayuda. Y como que le tira, o sea, él insinúa que mi madre le tira basura a nuestro presidente y tal. Y bueno, nada más por si está viendo este video, obviamente voy a evitar mostrar su nombre. Pero por si estás viendo este video, pues nada más quiero que sepas que las ayudas que hacemos y pues todo lo que hacemos, lo hacemos gracias a ustedes y a nosotros. Que, bueno, ustedes aportan la ayuda, nosotros vamos a entregarla y lo documentamos para que pues no quede ninguna duda de ello. Aparte que pues yo creo que esto es un trabajo honrado como cualquier otro trabajo. Cualquier trabajo merece respeto. Y sinceramente me parece algo triste que hay personas con esta mentalidad, ¿saben? Nosotros simplemente, no sé, nos gusta ayudar a los demás, a ustedes les gusta ayudar a los demás, a ustedes que nos apoyan pues les gusta ver cómo ayudamos a los demás. Y me alegra que así sea, es decir, no le veo ningún problema. Bueno, así que pues, bueno, espero que en algún momento pues tenga la oportunidad usted de disculparse. Pero bueno, igualmente, nada más es un pequeño anuncio. Todo lo que pues los policías necesitan, ellos lo mencionan, ellos mencionan sus condiciones. Mi madre no dice nada en ningún momento con respecto a ello, sino que ellos son los que pues mencionan su situación actual y el por qué necesitan esa ayuda. Así que bueno, muchas gracias y disfruten el video. Hola, hola a todos. Sean bienvenidos nuestros amigos suscriptores en esta ocasión. Los vamos a llevar por otro rumbo. Esta misión es gracias a nuestros amigos Isabel de Francia y Ángel de Canadá que se unieron junto a dos donantes que tenemos anónimas. Son dos amigas que prefieren no decir sus nombres, pero sí son amigas salvadoreñas radicadas aquí en el país. Ellas pues han estado también colaborando muy de cerca con el Salvador Start. Y en esta ocasión vamos a confirmar que se estén haciendo ya unas cobijitas o colchitas, como sea, como que lo llamen. Son para un centro de contención, buenos días, para un centro de contención. Buenas don Henry, ¿cómo está? Bien, bien. Mucho gusto. Bien, por aquí siempre trabajando. Aparece, andamos. Vale, de acuerdo, con permiso. Son para un centro de contención en la localidad de Cuyahualo, Departamento de la Libertad. Creo que pertenece a Santa Tecla, creo. Vamos a verificar ese dato, pero sí, un médico está haciendo el requerimiento. Parece que es para un centro de contención que están ahorita ellos necesitando de estas cobijitas para las personas que ya están retenidas. Y pues el invierno ha iniciado y nos comentan que esa zona es una zona bien fresca. Entonces ya estas personas dejarán de pasar por mucho frío. Buenas. Buenas. Y por acá tenemos la persona que nos va, nos está confeccionando las cobijitas. Que cabal, vámonos. ¿Cómo están ya, Sandrita? Muy bien, gracias a Dios. Siempre. Viendo a ver en qué centro tiene un... Claro. ¿Verdad? ¿Cómo van las cobijitas? Ya bien avanzadas, supongo, ¿verdad? Sí, quedo bien avanzadas porque nos desvelamos en la noche con la niña. Gracias a Dios que me he ido a cortar porque como la tele es un poco achiclada. Sí, sí, claro. Cuesta un poco, ¿cómo se llama? Cortarlas. Pero gracias a Dios que ya ahorita ya estamos bien avanzadas. Bendito sea Dios. ¿Cómo cuántas van a salir, niña Sandrita? Fíjense que 30 porque, ¿cómo se llama? Sí, quizás no eran, ella me dijo que eran 50 yardas. Ajá. Pero yo he hecho números porque las dejamos de yarda y media que es alrededor de uno, yarda y media sería uno 38. Sí. Y este, ¿cómo se llama? Y solo salieron 30. 30 salieron. Ajá, 30. Pero realmente está bonito el tamaño porque de la yarda y media, o sea, acuérdese que como hay gente que es un poco gordita, ¿verdad? Sí, claro. Hay gente que es un poco más altita, entonces pienso yo que tiene que ser una medida estándar. Ajá. Porque si se hace muy pequeña para una gente pequeña, o sea, perfecto, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Pero si se hace pequeña y para alguien que es algo gordito, va a quedar un poco, ¿verdad? Sí. Entonces es mejor que a los pequeños les sobre y que a los grandes les quede bien. Ajá, cabal. Y que a los grandes no les falte, hay que decir. Cabal, miren, ¿y dónde está la experiencia? ¿Por dónde fue? A allá, donde están arreglando este porte. Ay, no. Es cierto. Sí, sí, miren, fue tremendo. Fue terrible por aquí. Mía Sandrita se dio cuenta de ese accidente automovilístico. Fue un día de estos, ¿verdad? Ya por la noche. Qué susto que se han de haber llevado a esas personas de la casa. Hasta el muro, miren, como que se acapó a caer. Es que hasta las paredes están quebradas. No se le han llevado. Una pieza de carro. Ay, es verdad. Sí. Aquí vinieron a caer los pedacitos de carro. Qué terrible, mía Sandrita. Sí, se dañó bastante. Esa casa está bien dañada. Sí, miren, fue un portón, dos portones. Dos portones. Sí, este otro, realmente tres. Tres portones, es cierto. Uno, dos, son tres. Tres, una casa sola. Ah, ya. Una casa sola. Pero qué susto. Horrible. Qué horrible. Y qué peligroso si alguien hubiera venido pasando a esa hora, ¿verdad? Gracias a Dios que fue de noche. Fue ya en poco noche. De noche y realmente por la situación que no hay mucha gente en la calle. Sí, sí, cabal. Ah, va, de acuerdo. De noche y realmente por la situación que no hay mucha gente en la calle, ¿verdad? Sí. 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 De pieza del vehículo. Sí. Ay, no. Sí. Sí. Gracias, niña Sandrita. Bueno, después de esta caminata, que ya nos cansamos un poquito, pero venimos llegando ya a la casa, niña Sandrita, en donde se están confeccionando. Paso, paso, paso. Paso, paso, paso. Las cobijitas. Ay, qué bonita está la tela. La tela no está en el sistema. Vaya, 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 vaya. La tela no la había visto. No la había visto. Bueno, ¿qué tal? Qué bonita. Bien calientita se ve. Sí, se ve. Sí, está la tela. Esa es miena. Sí. Ajá. Bueno, aquí está la niña Sandrita en acción. Ya tiene todo. Y estas están terminadas ya. Sí, es que mire, anoche nos pusimos como por manía. De verdad. Con ella, con ella. Entonces nos pusimos el plástico, ¿verdad? Sí. Pusimos el plástico en el suelo y nos agarró manía. Hasta terminar. No terminamos porque nos quedó esta para... Ah, para que veamos los tijerazos. Ajá. Porque como venía bien revuelta. Sí. Porque había una pieza que sí, que no sé cuánta. Es que creo que fíjense que la cosa es que creo que no la venden por llantas. Ah. Creo que la venden por libras. Y ellos hacen como un cálculo. Sí, sí. Creo yo. Sí, bueno, ajá. No estoy muy segura. Y igual pienso que si la venden por yarda, por ese que quizás... Sí. Tienen que poner siempre de más porque en realidad... Como estira. Ajá. Y le voy a decir, mire, pues, cuando la se corta, se complica un poquito más porque, por decirlo así, se va como estirando. Sí, sí, claro. Ajá. Se va como estirando. ¿Ve? Ya a la hora de costar la novia. Sí, claro. Pero sí, a la hora, ¿cómo se llama? Sí, si querés, no es el plástico. ¿De qué se usted me da? ¿De qué se usted me da? ¿De qué se usted me da? Son niña y niño. Niña y niño. Ella es la Barbie y él es Ken. Barbie, Barbie. ¿Qué edad tienen los perritos? ¿Cómo qué edad tienen los perritos? Ella va a ser 10 meses y él... Quiero ver, él nació en noviembre. Ah, ¿de verdad? Tiene 6 meses. Ay, ¿es de noviembre? Sí, el de noviembre, pero es bien grande, fíjese. Es del mes más bonito del año, por eso es grande. Ah. ¿De qué fecha es? No tiene la fecha. No, no tengo. El de la Barbie, sí. El de la Barbie, sí, el del 26 de junio. Ah, ya. Ella sí, el del 26 de junio. Y la pieza está aquí. Ajá, es que fíjese que la... Yo pensé que iba a venir por acá, Daniel. Ay, no. O sea, porque como hay lugares en los que ya vendemos... Ah, las piezas. Ajá, las piezas. Ah, ya. Y yo dije, bueno, si vienen las piezas, no sé qué me hace. Sí. Porque nosotros eso es lo que hemos estado haciendo. Sí. Para que cueste un poquito menos. Ajá. Porque al quererlo cortar así, pues... Sí. Cuesta demasiado. Ajá, pero... O sea, para una buena causa. Sí, claro. Vean. Esas personas ya no van a sufrir de frío. Sí, más que piensen que realmente... Dicen que para Cuyahualo dicen que son y que hay pie en el lado, dice el médico. Sí, sí, no. Ajá, se dijo el doctor, entonces. Y lo que pasa es que en todos lados, por lo que es la madrugada, en la noche uno, vean, siente bien galán con el calor. Sí, claro. Pero ya la madrugada, a veces, es más que ahora. Sí. Sí. Que se está viniendo la invierno. Ajá, cabal. Como es época de invierno ya, entonces. Ajá, es que ya realmente ya entramos a la época de invierno. Sí. Sí. La quise bastante. Con cinta en mano y todo. Sí, es que como para... Para que sea más exacto. Ajá, sí, para medir así. Sí, mira, así tuvimos anoche el calor. Ajá, sí. Hasta la madrugada. Aquí está. Y la ceja de esta como entre doce, así que se siente menos. Sí, tiene razón. Aquí tiene su apoyo usted. Ajá, acá abajo. Su valioso apoyo. Sí, sí, se siente menos. ¿Qué fue? Vean, así están quedando. Miren. Vamos a ver una ya terminada. Bueno, con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más. Pronto les enseñaremos cómo están quedando. Adiós. Adiós.